Música En fin, capítulo número 20, Corona En el último capítulo pues ya lo vi, por cierto lo vi hoy, bueno hace unas horas atrás lo vi El capítulo en el que nos cuenta el pasado de Tors y Torker y todas esas cosas que os dije Fue en verdad muy emotivo, me gustó que se da cuenta Tors, Tors se da cuenta de que lo más importante ya no es Él ni las batallas sino es su familia, por eso él decidió irse de donde era, de dejar de ser un sucesor de los Joffs creo que era O de los Joffs, pues, a ser un padre, tranquilo En fin, vamos a ver adelante, como se llama, bueno la descripción Kanut que ha estado luchando contra los guerreros regresa a Gainsborough con Askerat y Torker, es verdad, se les une Después de la muerte, Ragnar, Kanute, se despertó y se dio cuenta de que, de lo que era el amor en medio de la batalla Abandonó todos sus pensamientos sobre su padre e intentó ser al rey Seven con Askerat Veremos, veremos, ojalá, ojalá, y destruirá al rey ya, tío Kanute se hubiera rey, de príncipe rey Estaba, estaba bien emocionante, no, lo siguiente, super emocionante, ¿vale? En fin En fin, una cruz Eh, Kanute Aquí con sus seguidores ya, con Un Askerat ya un poco mejorado, aquí vamos a ir a Thor A Thorkell Que por cierto le reventó el ojo a Thorfinn, mañana dejó en la mierda de su tío, le dice, le contó que su tío, abuelo, un montón de cosas, le contó, huele emocionante Kanute será serio, uy, Kanute está viendo reverencia al rey, o sea, que han llegado donde el rey Y le rodean a todos en plan, vais a morir, por lo que veo, ¿no? Uy, es que, claro, recordad que Thorfinn en el combate se rompió un brazo, con lo cual está F No puede defenderse ahora mismo hasta que se le ocupe el brazo, obviamente Uy, como Veremos a ver qué pasa En fin Así que nada más, yo que lo dejo Ale, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!